Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Hetrix chicos vamos a ver chicos, entonces habíamos quedado en el último episodio que ya, ok, ya vamos a volver a la base porque ya estábamos full, full, full estoy revisando porque la verdad que no me acuerdo si estábamos realmente full o no, tengo que ver, ahí están, ok, aprieto el botón y se desmarcan y se marcan, entonces no es que yo, no es que se desmarquen los sitios, fíjense que hay más de una marca acá y probablemente lo mejor sea borrarlo, veamos, entonces yo quería, bueno voy a borrar estas weas que no sirven de nada pero no sé si borrar, creo que ahí habían dos teleportes si no me equivoco, pero bueno ya me di cuenta de por qué desaparecían no era por qué, por qué se borraran la verdad, yo las borraba, no me había dado cuenta de esas weas vamos a ver, tengo que volver y chequear bien o sea, lo primero, miren, podría subir esa torre igual y sacar lo que me falta, pero prefiero sacar lo que queda del Dungeon que la verdad que, no es, no creo que sea tanto la verdad, creo que es poco, no sé por qué este lugar está viviendo fíjense, hay luz, es raro entonces veamos, veamos, ya tengo, mira, tengo, tengo muchísima experiencia, muchísima experiencia entonces no sé si utilizarla realmente o no, no sé, la verdad las armaduras se me están rompiendo ya prácticamente veamos, probablemente, bueno, tengo, tengo ahí un par de cosas que puedo utilizar tendría que revisar la verdad pero no me, no me conviene tener este tipo de armaduras, tendría que conseguir mucho más diamantes para poder tener el otro tipo de armadura, la verdad pero yo creo que voy a usar mi, voy a usar mi mi experiencia porque al final no saco nada guardándola, si, si voy a ir de nuevo a matar monstruos probablemente se me va a llenar y ya no va a poder utilizar o sea, o sea, no voy a poder ganar más experiencia, así que creo que la mejor idea es utilizarla entonces tengo muchísimos libros de encantamiento, la verdad que ya prácticamente no tengo espacio acá si, si, ya no tengo espacio acá, fíjense que tengo estas cosas que no sirven de nada entonces solamente voy a meter lo que realmente podría servirme aquí pero probablemente esas pociones esas cositas de aquí, eso, eso eso, y ya no me cae, o sea, tendría que hacer otro, otro cofre con con más de estas cosas, la verdad no, pero eso no, eso de ahí no lo voy a, eso de ahí va acá, estoy seguro son pequeñas semillas y si, esa planta creció ahí de la nada entonces las flechas yo creo que es algo que por lo menos a mí no me tienen tan interesado, no sé probablemente no, no sé debería crear más cofres yo creo, acá tenía otros cofres entonces entonces voy a guardar estas cosas esto es lo que no, pero estas cosas estas cosas debería botarlas, la verdad esto va a ir ahí y aquí va a ir esto y voy a sacar unas botas que es lo que me va a servir probablemente debería ser un casco y eso y eso y a lo mejor tal vez unas unas piernas diría yo no me acuerdo si ahí era arriba creo entonces ahí ya tendría de nuevo mi armadura completita tengo 55 diamantes que es bastante voy a guardar eso ahí y eso es como lo único que volvería a llevar o sea lo único tengo 25 antorchas probablemente debería llegar un poco más de antorchas y tengo un huevo que locura entonces voy a echar un poco más de antorchas ahí y no no sé si recoger ah yo iba a encantar ok si eso se lo voy a hacer lo voy a encantar y probablemente romper estas cosas de acá no ando con la osa así que no no voy a poder replantar por lo menos ahí debería de debería de probablemente hacer un libro de looting dice que no hay bookcase entonces no hay como que no hay espacio para tantas bookcase looting entonces me dice que el máximo nivel es 10 veamos que pasa looting uno que mierda en serio y a ver que pasaría vamos a probar de nuevo looting y no me va a decir que me vas a dar uno de nuevo de looting porque nada mierda entonces no me conviene hacer de uno la verdad no sé no sé por qué no me está dando más probablemente sea porque tengo que hacer a lo mejor tal vez no sé voy a voy a intentar hacer más librerías la verdad es que es como lo que es lo único que se me puede ocurrir si es como lo único que se me ocurre por el momento la verdad yo creo que con 5 probablemente esté bien es raro es raro porque debería de poder hacerlos de mayor nivel no de uno no sé si ahora aumentó la verdad looting looting uno es como muy poco este por ejemplo level 18 knockout veamos aún así siento que bookcase bookcase mit sharper sharper 3 1 entonces algo estoy haciendo mal sharper 3 unlocking 2 ahí recién me acabo de dar cuenta de que sale veamos si es que ah ok ok ah miren ok ok entonces puedo hacer looting 3 ok fíjense looting 3 entonces si puedo si puedo encantarlo con looting 3 fíjense que si puedo ahora entendí entonces te va a costar el primer coste por ejemplo por decirlo así ok necesitas 9 ok lo encanto ok perfecto esta es protección 3 eso quiere decir que ahora puedo hacer protección 5 fíjense ya es protección 5 ya entiendo ya entiendo entonces es muy bueno o sea entonces probablemente fortuna queramos hacer algo bueno me pide 8 ok pero tengo fortuna 1 y ahora podría conformarlo en fortuna 3 10 genial o sea ya puedo hacer fortuna imagínense tener fortuna 3 en esto o sea no voy a poder hacer nada de esto porque obviamente estos son para las armaduras pero bueno viene muy bien veamos esto de acá que es giant que viene a ser giant entonces quiero ver cuáles serían cuáles serían un ratito las cosas principales entonces veamos veamos de atrás para adelante ya porque ya pero tener eso es imposible por ahora quiero ver las armaduras ok ya eso es un material muy raro así que por ahora no es posible me pareciera que solamente están las gigantes solamente las armaduras gigantes vieron eso eso también es genial pero claro te piden esto que yo creo que tengo si no me equivoco y eso te pide ok te pide una cosa y aquí están las gigantes esto te pide esto acá que no sé si tengo ok una mochila normal te pide eso a ver vamos a ver porque probablemente nos sirva hacer una mochila es lo que necesitamos en este momento entonces no sé si tengo la verdad probablemente las puedo tengo miren fíjense probablemente la pueda hacer o sea que eso sería fíjense un backpack genial o sea y ahora lo podría poner aquí y eso me da más espacio que es esto ah ok entonces yo no sé si sirva la verdad ponerlo ahí tal vez porque no me da más espacio fíjense entonces lo voy a sacar esto es muy 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 pero muy útil la verdad tener tener una mochila adicional créanme que si es muy útil sigamos viendo tengo un par de minutos todavía para seguir viendo y ver qué es lo que vamos a sacar con esto pues nada de eso por lo menos bueno entonces yo creo que por ahora como que lo que nos podríamos afinar un poquito es el tema de wow esas son cosas que por ahora no va a poder crear podríamos tirarnos para el lado de los diamantes yo diría pero todavía tenemos pocos diamantes entonces no es la gran cosa la verdad y esto te pide muchísimo entonces ya bueno hemos revisado todo tenemos una mochila fíjense que aquí tenemos eso tenemos un poquito de algo no entonces tal vez tal vez podríamos usar este casco que tiene protección 3 y darle fortuna tal vez no y como ya lo tenemos simplemente usar a lo mejor solamente uno ojalá que me lo dé porque a veces se pierde el encantamiento y a veces es casi siempre así que veamos veamos ojalá me lo pueda dar o sea fortuna protección 5 fíjense esa mierda es looting 3 entonces el casco no sirve para eso y me cuesta 4 y no lo tengo así que nada bueno lo voy a guardar mientras tanto porque no me sirve por ahora lo que si podría hacer que yo creo que no me pide nada es subir los que están nivel 1 fíjense ese que oh me está pegando que onda ese tipo no como llegó acá no sé entonces voy a agarrar todo lo que tiene 1 o looting looting 2 por ejemplo yo no sé si estas se puedan mejorar al máximo no fortuna es el máximo 3 protección protección unbreakable esas cosas probablemente las pueda mejorar no estoy seguro pero veamos veamos que es lo que pasa si mejore las otras porque no podría mejorar estas no entonces esta es no se van a quedar precisamente voy a ir yendo chicos solamente quiero mejorar infinite que es esta y ya no tiene más que uno o sea ese no sirve fortune fortune fíjense entonces ese si puedo mejorarlo fíjense que genial esto infinite ya infinite es uno no hay más de uno looting si lo podría mejorar a nivel máximo que es nivel 3 nivel 3 increíble increíble nivel 3 obviamente entonces ya este es nivel 1 no hay más que eso inquebrable nivel 3 protección de fuego nivel wow 5 y fíjense que la puedo hacer sin ningún problema no me pregunten por qué es así la verdad porque no lo sé no sé cómo funciona esto porque no me está viendo más encantamientos y es un poquito raro no pareciera que nos permite o sea pareciera que el primer encantamiento lo puedes usar y después ya solamente pones el libro y lo mejora entonces tengo todo al mango como le diría yo y eso chicos eso va a ser ya saben suscríbanse dejame like comenten mejor el vídeo y los veo en un próximo episodio ya saben esparzan el canal por todos lados y eso chicos compártanlo 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 y ayúdenme a crecer si les gusta realmente el canal cuídense ché 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 ché